A través de la consigna Ponte en mi lugar, seis personas con discapacidad recibieron los chalecos que autoriza a sus caninos a movilizarse por el sistema masivo, esto con el fin de mejorar su calidad de vida. De esta forma, el presidente de Metro Cali, Nicolás Orejuela, precisó que quienes deseen hacer parte de esta integración deberán asegurar que sus mascotas estén certificadas por los centros nacionales e internacionales. Las personas que necesitan de otro ser vivo para poder ingresar al sistema. Hicimos la presentación de la intención de tener un mío mucho más accesible, pero en este caso para perros guía, que ya sean perros asistenciales, ya sean perros terapéuticos o ya sean los perros lazarillos. Ellos han cumplido todo un proceso y tienen una certificación que les permite acceder al sistema con el usuario, donde no van a poner en riesgo en ningún momento la actividad. Asimismo, Álvaro Pinzón, líder de la Fundación Confiemos, resalta la importancia de las nuevas técnicas de terapias con los animales. Hacemos un proceso en el conocimiento de las nuevas técnicas sobre terapias con los animales, sobre cómo ellos nos ayudan en la socialización de las personas en situación de discapacidad y personas que tengan alguna condición. Una persona invidente es mucho más independiente con un perro al lado. Una persona en silla de ruedas se mueve mucho mejor si tiene un compañero animal. De este modo, José Molina Hoyos indica que de ahora en adelante, tanto él como Machal, la superra guía, podrán acceder sin problema al sistema masivo. De una u otra manera, pues elimina barreras de negar el acceso al transporte masivo. Obviamente, pues esto no ha sido frecuente, pero de todas maneras demuestra que Metro Cali y la empresa de servicio masivo de Cali están manejando el tema de accesibilidad e inclusión para nosotros. Por tanto, se hace salvedad a quienes no sufran de alguna discapacidad y deseen transportar sus mascotas a través del mío, que deberán portar con los elementos de seguridad, tales como el bozal, tener el certificado de vacunas y cajas metálicas para garantizar la seguridad de los usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!